Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un vídeo en el que os voy a presentar la solución a la depilación de larga duración en tiempos de pandemia No Rufino, tú no puedes chiquitín, tú no puedes utilizar InFace, tu pelito es natural Lo que os vengo a contar hoy es una cosa que me vino llovida del cielo Bien sabe Dios que yo llevaba mucho tiempo planteándome la idea de hacerme el láser en ciertas partes de mi cuerpito Este cuerpo escombro que Dios me ha dado Y me llegó un email para que probara esta máquina depiladora de luz pulsada en casa Es el InFace Crystallize InFace SDF G Removil Tiene nombre, apellido y 827 apellidos como si fuera de la realeza Esta marca tiene web en aliexpress Porque web no, perdón, tienda Porque una de las primeras cosas que yo miro cuando me llegan este tipo de ofertas para una colaboración Es si hay productos similares que puedes buscar la foto Si conocéis a Malbert sabéis perfectamente de lo que estoy hablando Lo que él enseña en sus Influmierdes en Instagram Y cuál fue mi sorpresa Grata sorpresa, tengo que decirlo porque me quitaba un peso de encima Y me curaba en salud y de posible rollo Es decir, ellos fabrican sus propios productos Los cuales comercializan también en aliexpress Por lo que no hay copias de la misma calidad pero chinas a una décima parte del precio Que hay dentro de esta cajita, de este cofrecito A ver, no está colocado todo bonito Aunque os voy a poner unos clips Porque yo ya la llevo utilizando un tiempo Estamos a mediados de abril De hecho estoy grabando esto un par de días Antes de publicarlo Llevo utilizándolo desde finales de marzo Exactamente desde el 22 de marzo Aunque las instrucciones que ahora os lo voy a contar Aquí tenéis la maquinita Aquí están las instrucciones Básicamente este es el aparatito Parece como una máquina de depilar Está perlada Aquí tiene el botón de activación Encendido el efecto frío Y por aquí es por donde sale el... No es láser, es luz pulsada Bien, tengo que hacer un trigger warning Cuando enseñe los clips de todas las semanas Que me lo he ido haciendo en las piernas Van a salir flashes Yo en los clips llevo puestas Cuando me hago las piernas Es que esto venía bonito Ya no está bonito Viene con unas gafas Para protección de ojos Pues como la gente que se hace el láser Obviamente Así que trigger warning La gente que tenga sensibilidad A destellazos O estas cosas Luces, etc Porque se va a ver un poquito Os cuento un secreto Estoy intentando convencer a la persona Que me ha contactado para la colaboración Para que me den un descuento para vosotros Porque tuvieron un descuento a finales de marzo Lo rebajaron Me parece que era 199 dólares Y digo Ya que vamos a hacer un vídeo Que me has elegido a mí Para que hable Para que lo pruebe Y para que hable del producto ¿Por qué no me das un codiguito de descuento? Que se ahorren unos duros Unos centímenes Unos euros Y todos apañados Pregunto Os voy a enseñar la cajita Vamos a hacer el unboxing Os enseño que es lo que viene dentro Y os lo voy narrando Aunque lo vais a ver perfectamente Así sabéis que es lo que os vais a encontrar Dentro de este cofre Y nos vemos a continuación Este es el cofrecito Donde viene la depiladora De luz pulsada De InFace Al abrirlo En la tapita En esa ranura Tenéis las instrucciones No solo las instrucciones También es el Bueno sí instrucciones Y la garantía del dispositivo Una tarjetita de bienvenida Yo armáis sunshine Gracias mona Tú también eres mi Mi sunshine Y de abajo De la depiladora Viene una cuchillita Sabéis que cuando Utilizáis este tipo de depiladoras Al igual que con el láser Tenéis que tener las piernas O la zona que sea recién Afeitada Debajo de la máquina Hay dos cajitas En una viene el enchufe Que es Dependiendo de la zona Donde lo compréis Europa, Estados Unidos Latinoamérica El enchufe que se adapte O que sea el correcto Para vuestra zona Y una bolsita de polvo Para guardar la máquina En la otra cajita Lo que tenemos Bueno sí La bolsita de polvo mari Son las gafas Es muy importante Utilizarlas Al igual que si vais A una tienda Bueno tienda estética No A una zona Aceros el láser Os tienen que proteger Los ojos Eso es súper importante Porque Pues No solo por la fotosensibilidad Sino porque es una medida De precaución Que hay que tomar Luego Esta es la maquinita En sí Es la perlada Súper bonita La calidad al tacto Es una pasada Se nota que por cierto No sé si lo digo en el vídeo Que grabé Presentando la máquina Pero es de Xiaomi Inface Pertenece a Xiaomi Una vez que lo enchufas Te indica en la pantallita Si está encendido O apagado Solo tienes que dejar Pulsada El botón de inicio Ahí tienes el número total De disparos Esto os lo digo en el vídeo La media de disparos De este tipo de dispositivos Es entre 350.000 Y 400.000 disparos Este viene con más de 600.000 Y por el precio Vienen con bastante menos Ya os lo digo Echad un vistazo En cualquiera de las webs Donde solemos comprar Habitualmente Y lo vais a comprobar Una cosa que me gusta mucho Es que A menos que pulses El botón O que tengas la piel En mi caso la mano Porque eso ya ha sido bruta Puesta directamente delante Del pulsor Lo que emite la luz No va a disparar Es decir A menos que tengas La piel inmediatamente delante No va a disparar No hay peligro De que te dispares A la cara A los ojos Etcétera En el botón de inicio Y de apagado Como os estoy enseñando También tienes el nivel De fuerza de la luz Hay hasta 6 niveles Yo tengo que decir Que lo estoy utilizando En el nivel número 3 Y mira que tengo Un pelo gordo Y luego cuando lo dejas apulsado Te da 10 segundos de apagado Para apagarse Algunas cosas a destacar Que vienen en el manual De bueno Tanto de instrucciones Como en la garantía Es la frecuencia Con la que te lo puedes hacer Y el tipo de color de piel Así como las precauciones Mira Aquí vienen los tipos De color de piel Me limito a traducir Blanco Beige Marrón clarito Marrón Marrón oscuro Y negro Y pone que es apropiado Para todos los tipos de piel Excepto para la piel De un tono más oscuro Para la piel negra Negra muy oscura Luego también te dice La frecuencia Con la que te lo puedes hacer Y que resultados esperar Yo voy por la tercera semana Y a pesar de que aquí En este papelito Te dice que la primera En el hair removal cycle En el ciclo De quitar el pelo Dice que las dos primeras semanas Lo puedes hacer hasta 3 veces a la semana Y que es cuando La velocidad del pelo Empieza a decrecer Es decir que crece más despacio Yo no lo estoy haciendo 3 veces a la semana Vais a ver Las veces que me lo he hecho Son los clips que voy a poner Me lo he hecho una vez por semana Yo nunca me he hecho De hecho es que no me hago Ni la cera caliente en las piernas No me he hecho Ni mucho menos láser Ni ningún otro tipo de depilación Entonces A pesar de que tengo el pelo Muy negro Y muy duro No me arriesgo A hacérmelo Una primera toma de contacto 3 veces a la semana Pero de momento Ahí vamos Aquí lo que te dicen es Que la primera Y la segunda semana Te lo puedes hacer Hasta 3 veces por semana La tercera y la cuarta semana Dos veces a la semana Y a partir de la cuarta Y hasta la octava semana Es decir El segundo mes Una o dos veces al mes Yo os lo voy a enseñar Y os iba a hacer una propuesta Pero primero Os voy a enseñar los clips De estas 3 semanas Que me lo he hecho Por cierto También me lo estoy haciendo En el labio superior Sabéis que yo tengo manchitas Si veis los get ready with me Y estos vídeos Sabéis que tengo De hacerme la cera fría En el labio superior Me están saliendo manchas En la piel Así que con un poco de suerte Haciéndome La depilación Con La luz pulsada Me mato dos pájaros De un tiro Me deja de salir pelo O no me sale tan Tan negro Chica Que es que parece Que tengo un mostacho italiano De estos de hacer así Y al mismo tiempo Me ayuda con las manchas De la piel A que no sigan saliendo A causa de la cera fría Os pongo los clips Y a la vuelta Hablamos Esto soy yo Haciéndomelo En el labio superior Como veis Llevo las gafas de protección Eso siempre Y para el labio superior Con 3 disparos Es más que de sobra Esta es la primera vez Que lo utilicé Era mi primera vez Utilizando este tipo de máquinas Si veis debajo Del número de disparos Y me estoy dando cuenta Que ahí lo tenía En el nivel 1 No lo utilizo en el 1 Lo utilizo en el 3 Debajo del número de disparos Hay un simbolito De unas flechas Formando un círculo Eso significa Que he pulsado dos veces El botón Y está en modo automático Lo que quiere decir Que no tienes que darle Cada vez que quieres Un disparo al botón Sino que automáticamente Cada X segundos Dispara Tú simplemente Lo vas deslizando Por la piel Yo creo que lo estoy haciendo bien Ah mira Ahí ya lo había puesto Al nivel 3 Quienes os hagáis el láser O tengáis una máquina De este estilo Por favor Confirmadme Que lo estoy haciendo bien Yo lo deslizo Hacia arriba Unos 2 centímetros Que es el tamaño De la pantallita Por donde sale la luz Veremos cuando Empiece a crecer el pelo Si lo he hecho bien Y no sea que tenga Entre espacios De 2 centímetros Una raya de pelo Pero yo creo Que lo estoy haciendo bien Y es que es así de sencillo Esto era ya la segunda semana Vemos ahí el número De disparos que quedan Os puedo decir Que estos disparos A mi me van a durar Toda la vida Porque vamos Ni de coña Ahí os enseño Como dejo pulsado El botón Para que se quede En modo automático Y la Encender el modo frío Lo que hace es La plaquita metálica Que tiene alrededor De la pantalla De disparo Eso enfría Una gozada Es una pasada No he tenido después Ni rojeces Ni ningún tipo de marcas En la piel Nada Absolutamente nada Es que estoy En serio Es una pasada Es de gusto Me encanta ¿Qué tipo de persona O bajo qué circunstancias No se recomienda Utilizar La depiladora De luz pulsada De infes Y os las leo Directamente Desde su panfleto No se debe utilizar En niños Mujeres embarazadas Sobre Tejido de cicatriz Sobre cicatrices Mientras estés menstruando Esto me queda Lo que Y mientras estés Amamantando Como no cumplo Ninguno de esos requisitos No marco Ninguna de esas casillas Yo lo estoy utilizando También dice Que no se debe usar Sobre Varices Venas varicosas O Cuando estés tomando Algún tipo de vasodilatador No utilizar Si hay síntomas De herpes O lesiones En la piel Y no se recomienda Para pacientes Que tengan Complicaciones A causa de la fotosensibilidad Que dice Irsutismo No sé cómo se traduce Esta palabra Y otro tipo De enfermedades Similares Bueno Me gustan varias cosas Número uno Que no dispara A menos que tenga la piel Inmediatamente delante Eso está guay Para evitar No os preocupéis Si me apunto con ello A la cara Porque no está No está enchufada Obviamente Número dos Que si aprietas Como os he dicho Dos veces el pulso Sale automáticamente Y número tres Por lo que he estado mirando Que he hecho yo Mi investigación Tiene más disparos Que cualquier otra máquina Del estilo Y del rango de precio Ojo Que hay en el mercado Ahora mismo Y ahora os venía Y ahora os venía a proponer Una cosa Que os parece A ver Yo con ello solo he acordado Este vídeo Pero es que a mí me gusta Ser meticulosa Con mis cositas Que os parece Si de aquí A seis meses Hoy es Publico este vídeo Un quince de abril Sería un quince de octubre Seis meses Que os parece Si de aquí A seis meses Que yo la voy a seguir Utilizando Ahora mismo Lo estoy haciendo Una vez a la semana Dice que cuando lleves Cuando llegues Al segundo mes Entre cuatro y ocho semanas Una o dos veces al mes Yo lo voy a hacer Tal que así Que os parece Si dentro de seis meses Es que esto A ver Decidme en comentarios He estado pensando dos cosas Utilizarlo de forma habitual Y que veáis Dejar un par de semanas Que crezca el pelo A ver que tal está O Aquí viene la locura He pensado Hacerme solo una pierna Esto puede ser muy gracioso Hacerme solo una pierna Y Comparar con la otra Con su crecimiento natural Que para octubre Hará un mes Que ha terminado el verano Y yo ahí ya No conozco ni cuchilla Ni conozco a nadie Y nada Pues muchas gracias A Inface No solo por haberme Mandado el aparatito Y darme esta oportunidad De depilarme en mi casa Que esto en tiempo De pandemia Fetén Nos viene vamos Como anillo al dedo Y para todos los que Lo queráis probar Echarle un vistazo En la cajita de información Vais a tener El enlace Tanto al dispositivo Que este es el nuevo En su tienda De Aliexpress Tienen otros Que son los modelos anteriores Y también hay algunos Que son más económicos Voy a intentar sacarles A raspar ahí Un codiguillo de descuento Que sabéis que yo De esos códigos No me llevo nada A mi ya me pagan Por el vídeo El descuento que pilléis Todo vuestro Y eso es todo La Inface Perlada Vamos a decir otra vez El nombre Que esto es muy de informe Infomercial Infocomercial Inface Crystal Crystalize Inface SDF Hair Removal Tu amiga En tiempos de cuarentena Para que no parezca Macario Bueno cuadrilla Y aquí ha vuelto Rufino Que se quiere despedir De todos vosotros Eso va a ser todo Por mi parte En este vídeo Os leo Tanto en redes sociales Como en comentarios Y nada más Dedito Suscribirse Dedito para arriba Me gusta y todas esas cosas Nos vemos en el siguiente vídeo Padrilla Un besito muy fuerte Agur ¡Gracias!